Música Al monte yo volveré, espera mañana el pollo, al monte yo volveré, espera mañana el pollo. Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino, yo quiero volver al monte, donde nace mi camino, y llegar a mi destino, guiada por el sin sol. Al monte yo volveré, espera mañana el pollo, al monte yo volveré, espera mañana el pollo. Música